Una despedida más, otro mensaje al despegar Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal, no quiero imaginar Qué pasará en tu cabeza mañana al despertarte al lado de él Pensando en mí Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de las dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bien, si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mires pues a las maletas Que quedo incompleta La historia de amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo y yo Por ahora te beso Que no es de la solución Oh, 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 oh Que no es de la solución Oh, 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 oh Que no es de la solución Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido Dejar algo que seguro, por algo indierto conmigo No quiero hacerte verte vivir pero escondido Me rompería el corazón Quedarnos de amigos que solo pase Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva tengas claro lo que hace Yo lo tuve claro desde el primer día Que haría realidad lo que ahora es fantasía Lo que da es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía Pero si de los dos en un mundo me dicen que ser solo es mejor Pero ahora sí me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mi despues Son las maletas que quiero incompletas La historia del amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte eso Que no sé la solución Que no sé la solución Que no sé la solución Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte eso Que no sé la solución No sé la solución No sé la solución